¡Wen! Él es Jack. Te va a ayudar con el informe. Gracias, pero me voy a encargar de todo esto yo misma. No, Gwen. No lo creo. Jack tiene muy buenas recomendaciones. Creo que se van a entender muy bien. Parece que no puedes vivir sin mí. ¿Gwen? ¿Gwen? ¿Estás ahí? Sí, sí. Es que acabo de recordar algo. Bueno, pon al día Jack con los detalles del informe. Y a trabajar. A trabajar, marchando. Pensé que las ibas a necesitar. Así que, ¿por eso te acercaste a mí en el bar anoche? Querías conseguir un trabajo. Me acerqué a ti porque me gustas. Escucha. Aléjate de mí. No puedo. Soy tu asistente. ¿Lo recuerdas? Entonces, tu primera tarea es hacer copias de todos mis documentos de los últimos dos años. Bien, dale por hecho. Estoy a tu entera disposición, mi jefa. No tenía idea que este seductor destruiría toda mi vida. Mi nombre es Wen y esta es mi historia de amor. Muy bien. Quiero pasar otra noche contigo. Jack, ven aquí. Increíble. ¿Qué? ¿Finalmente te fijaste en mí? Tíralo a la basura. ¿Te ves cansada? Si necesitas ayuda con el informe, aquí estoy. No estoy cansada y puedo hacerlo sola. Cura para la fatiga. Jack me sorprendió con su comportamiento. Me dejaba regalos, me cuidaba y estaba allí todo el tiempo. Al principio, pensé que tramaba algo. Pero, con el tiempo, sentí su sinceridad y decidí aceptar su amabilidad. Me quedé en la oficina para que no estuviera sola. Para ti. Confidencial. ¿Me buscabas? No, yo solo... ¿Quieres comer? ¿Quieres cenar conmigo? ¿Quieres comer? ¿Tengo algo? No, no. Es que... Eres tan hermosa. Y no... No entiendo por qué una mujer como tú pasa todo su tiempo en el trabajo. Bueno, es lo único que tengo. ¿Por qué? Siempre trabajé muy duro y logré éxito en mi carrera. Y los hombres siempre han querido utilizarme. Así que... Así que... Por eso decidí ya no tener más parejas y dedicar mi vida al trabajo. Es solitario. Pero el trabajo es honesto conmigo. No me miente y no me utiliza. Te entiendo perfectamente. Soy huérfano. Así que... La soledad es como mi segundo nombre. Lo lamenta. No lo lamentes. Me acostumbré a estar solo. Pero... Ahora siento que... Me gustaría que eso cambiara. Detente. Lo siento. Tengo que terminar mi... Informe. ¿Te gustaría ayudarme? ¿Puedo ayudarte? Como te dije antes... Estoy a tu entera disposición. En ese momento, aún no comprendí el error que estaba cometiendo al enamorarme de Jack. Y del secreto que escondía. ¿Señor? ¿Dónde está el informe? Hay un espía en la oficina. ¿Dónde está el informe? ¿Qué? No se preocupe por el informe. Está bajo la protección de Jack. ¡Qué tonta! Jack es el espía. ¡Jack es el espía! ¿Entiendes? Lo descubrí yo mismo. Trabajaste con él. ¿No sospechaste nada? ¿Ah? Pero... Pero yo... ¿Pero qué? No quiero excusas. Entrégame el informe o yo estás despedida. Llamé a Jack docenas de veces, pero no contestaba. Me di cuenta de que me había enamorado de un verdadero idiota. Mi carrera estaba arruinada y mi corazón estaba roto. Jack era otro hombre que solo me utilizó. Wayne, escucha... Eres un miserable. Me utilizaste y me arruinaste la vida. ¿Cómo pude caer en tu coqueteo barato? ¡Te odio! Detente, detente ya. Es cierto. Soy un miserable. Me gané tu confianza para robar el informe para tu competencia. Sin embargo, no pude hacerlo. No me digas que te sientes culpable. Wayne, te amo. Estoy enamorado de tu hermosa sonrisa. De tus labios. De tus lindos pucheros. ¡Cierra la boca! No te creo nada. Claro. No merezco tu amor. Si tú quieres, yo... ...desapareceré de tu vida para siempre. Pero tenía que verte por última vez. No estaba contenta porque mi carrera se había salvado. Todo parecía carecer de importancia, excepto... ...mi amor por él. ¿Por qué sigas aquí? Repite lo que dijiste antes. Soy un miserable. La otra parte. Dije que te amo. Prométeme... ...que no volverás a traicionarme. No te merezco. Esta es mi decisión. ¿Tú quieres estar conmigo? ¿Estás bromeando? Es todo lo que he soñado. Finalmente, me dejé llevar por lo que tanto había temido todos estos años. Una carrera no es nada comparada con el amor. Tengo... No te quiero. Gracias por ver el video.